El 11 de julio de 1991, pues prácticamente dejó en sombras a la Ciudad de México y a todo el país. Un eclipse muy importante, un eclipse que ocurre cada 676 años, de la serie Saros. Un eclipse que para los antiguos era importante, que parece relacionarse directamente a la llamada leyenda de los soles de los aztecas. Recordando que el primero y el cuarto sol tuvieron una duración de exactamente 676 años. Y que sumando la cifra del segundo, 364, y el tercero, 312, nuevamente nos dan la misma cifra, 676 años. Por tanto, esta leyenda de los soles debe de ser fundamentada en ese eclipse.